Bueno, hola, buenas a todos, vamos a volver con un poco más de Super Mario RPG, estamos en los viernes que hacemos live stream y estas cosas, como ya dije, a ver, para la gente que lo vea en YouTube, bueno, estamos haciendo esto en live stream, en la página de Twitch.tv, la barra esta que es encima del 7, no tiene pérdida, Force Mithrandir, el nombre es que tiene un poco más de pérdida, podéis leerlo seguramente arriba en el canal, ahí al lado, está por todas las putas partes, buscarlo y lo encontraréis, seguramente hay enlaces también en la descripción de los de YouTuber, así que, eso por un lado, es el penúltimo live stream, penúltimo vídeo, evidentemente, vamos a hacer el volcán, que es la siguiente área del juego, podéis ir empezando, mientras explico porque así son menos cosas que hay que hacer, pero nada, yo a lo mío, no recuerdo donde guardé, no sé por qué estoy aquí, ah, conseguí el Lazy Cell y todo eso, a ver, equipación, vamos a recordar que hicimos la semana pasada, ah, una cosa que se me olvidó decir, me parece, que lo tuve que decir y no lo dije, la prueba de los tres fantasmas que hice en Monstrotown, que es a donde tengo que volver, por cierto, me daba, ah, no, sí que lo dije, sí que lo dije, nada, me dieron esto pero sale equipo automáticamente, sí que lo dije, nada, no sé por qué pensaba, tenía el regomello de esto de que hice esto y no lo dije, y estaba ahí que no me lo podía quitar de la cabeza, pero sí que, sí que ahora, ahora que lo estoy diciendo otra vez, lo estoy recordando que en uno de los vídeos anteriores lo dije, así que nada, ahora no lo digo, vamos a salir de este pueblo de mierda, donde hemos conseguido el Lazy Cell y el Lazy Cell, y tenemos que volver a, a Monstrotown, lo primero, porque nos quedó hacer dos cosas, nos quedaron para hacer dos cosas en Monstrotown, una, eh, superar el dojo, ¿dónde de coño tienen metida la ciudad esta de los cojones? aquí, bueno, una cosa, tenemos que superar el dojo y la otra es, eh, voy a guardar en el otro slot, eh, la batalla contra el jefe más difícil del juego, que yo sigo pensando que el último jefe es un poco más difícil, yo creo que no es tan tan difícil, no sé, es jodido, jodido es, voy a guardar, y, volver a guardar, para no perdernos, y bueno, eso, que es el penúltimo live stream, que cuando terminemos esto empezaremos con Jesser Radio Futures, una cosa que quiero decir, me han activado, no recuerdo cuando me activaron, no recuerdo haber recibido ningún mensaje y nada raro de que me habían activado el live stream por YouTube, así que probablemente decirlo si queréis, aunque seguramente este lunes lo avise, en el horario este que haré semanalmente, estoy bien de salud y de todo esto, ¿no? vale, este equipo, vale, dos cosas, voy a terminar la frase que estaba diciendo y ahora os preguntaré si cambiamos el equipo o no, pero bueno, voy a preguntaroslo ya, cambiamos el equipo o no, írmelo diciendo mientras yo digo esto, para la gente que lo está viendo en YouTube, me han activado el live stream por YouTube, probablemente el Jesser Radio lo haré a través del live stream de YouTube, porque tiene la ventaja de que se queda subido automáticamente, pero, no me fío mucho del live stream de YouTube, la verdad es que he visto unos cuantos live streams de YouTube y cuando se quedan subidos, se quedan subidos automáticamente, ha dado algún problema o por algún motivo el framerate se ralentiza, como que se ralentiza el vídeo, pero entonces el vídeo se alarga y vídeos que eran a lo mejor dos horas eran, yo qué sé, cinco horas, siete horas, una cosa ridícula, he visto muchos fallos, pero claro, esos fallos los vi hace algún tiempo ya, también he visto otros live streams en YouTube que sí que han funcionado bien, entonces, tengo que hacer alguna prueba antes de arriesgarme, probablemente haré alguna prueba y luego ya... y luego lo avisé, pero bueno, este lunes en el horario seguramente lo avisaré, de todas formas. Bueno, cambiamos de... de equipo, no, no, me gusta perro, no tiene mucho sentido, pero bueno, no cambiamos de equipo, vamos a hacernos... bueno, lo primero que vamos a empezar, y yo le estoy dando al botón que no era para salir de aquí, la batalla contra Jynx, Jynx, no me acuerdo de tu nombre, estúpido hombre grillo. ¿Quieres desafiarme? Sí, por segunda vez, de verdad, en realidad. Eh... me lo has pedido, no... o sea, no te la mente si resulta serido. Bueno, Quill Silver... ah, no hemos... no voy a cubrirme, bueno, Miss, también es que manda cojones. Quiero demostrar... eh... Pitch con el... con el este, con el... con la Red Cell, o sea, no, Red Cell se llama, no, con la... Lazy Cell, es que es prácticamente indestructible, ahora lo veréis. Podemos... tranqui... podemos... es que básicamente podemos tranquilamente atacar, sin miedo a nada. Pero sí, recordad, la Lazy Cell baja la fuerza, entonces ahora mismo Pitch, ahora sí que va a quitar... uno. No va a quitar mi vida, pero... si se centrará en Pitch, que está fallando todo, no sé por qué... Bueno, este tío se vuelve completamente abusivo al cabo del rato, porque ataca varias veces, ataca a las veces que le sale de los cojones, el hijoputa. ¿Y quieres dejar de centrarte en Mario? Gracias. Mira, ataca con... cuando le apetece. Pero es que ahora hago con Pitch, eh... Groove Hack, y ya está solucionado. Pitch, básicamente ya no tenemos que usarla nunca más para atacar, pero ya nunca. Ey, por cierto, cura menos, os habréis fijado que cura bastante menos. Porque... la Lazy Cell baja el ataque, y el ataque mágico también. Bien. Entonces Pitch ahora mismo solo sirve para curar. Y cura algo menos, pero da igual, es que no va a morir. Y revivir, va a revivir un huevo. Forza, ¿no has anunciado el live en tu canal de YouTube? Sí que lo he anunciado. Lo anuncié el lunes, porque dije que iba a cambiar el sistema de anunciarlo. No lo voy a anunciar antes, pero lo anuncio todo... Ahora, ahora en lugar de subir... voy a hacer un live stream. Aunque sí que lo he subido en un anuncio de YouTube, en un propio anuncio. No en un vídeo anunciándolo. Hacer un vídeo anunciándolo es muy complicado. Lo que he preferido hacer ahora... El sistema que voy a seguir ahora es que los lunes, por la mañana, a ser posible. Aunque no siempre va a ser posible, porque los... El fin de semana da mucha pereza ponerse a hacer un vídeo. Para anunciar estas cosas. Así que intentaré hacerlo el lunes por la mañana que esté subido. No sé por qué sigo haciendo autoataques con Pitch. Si va a quitar uno. Pero bueno. Anunciaré los vídeos que se van a subir durante la semana. Que lo podéis encontrar por ahí. Todavía el vídeo estará. Anunciaré los vídeos que voy a subir durante la semana. Y al... Ah, bueno. Le he derrotado. ¡Fiu! Sencillamente alucinante. Vale. No sé si hay que derrotarle otra vez más aún así. Pero bueno. Lo anuncio los lunes. Pongo todos los vídeos. El live stream o los live streams. En el caso de que esa semana vaya a haber varios. Y... No sé qué más. Y eso es todo. Si es que es un anuncio. Y luego seguramente cada lunes. Borraré el vídeo anterior. Porque no tiene sentido. He borrado todos los vídeos anunciando que tenía antes. Porque no tenía mucho sentido ver vídeos por ahí. Que era como... Bueno. Hoy vamos a hacer un live stream. Y... Ya es de hace dos meses. Entonces no... Voy a borrar los vídeos semanalmente. Esos vídeos. Y subir el nuevo... Es que si no. Para que la gente no se confunda. Porque puede dar... Dar algún... Infundir algún error. Y eso. No es común ver a alguien que tenga un espíritu tan competitivo para luchar. Bueno. Este enfrentamiento va a ser el bueno. O sea. Todos los demás han sido de mentira. Así que me estoy jugando la reputación en este combate. Así que esta vez sí que es el de verdad. Voy a guardar. Todos los combates anteriores han servido para ver que si no lo puedes derrotar ahora ni siquiera te molestes. Sube de nivel y luego vuelves. Pero tenemos el mejor arma y mejor armadura del juego. Si nos derrota ya es una cosa que es vergonzoso. No nos tiene que poder derrotar. O sea. Pitch... Le mismo... Ahora mismo le da igual todo. Y puede revivir a Mario que quite un huevo. Así que... Bueno. Mira... Mira atentamente, Jaeger. Estás a punto de ver a tu Sensei en acción. Porque le estás entrenando de puta madre. Si no te ha llegado a ver en acción todavía nunca. ¡Hala! Bombas. Técnica ninja. Cuatro. Cuatro la he quitado. Mucho me parece de todas formas. Por lo que debería quitarle a Pitch. Pero bueno. ¡Oh! Me lo he cubierto. Pensaba que no me lo... ¡Uf! Me da la diferencia. 71 al puto Bowser. ¿Puede jugar a Darksiders 2? No. Creo. No lo tengo comprado. Así que evidentemente no. Ha curado a la gente. De todas formas una cosa os voy a decir. Cuando haga la batalla contra Culex. Que lo voy a... Bueno no sé si lo he dicho al principio. Supongo que sí. Pero me repito más que el ajo. Va a ser el dojo. El siguiente nivel. Que es el volcán. No hay mucho spoiler ahí. Porque creo que ya lo dijeron el padre de Mallow. Y... Y luego Culex. Para terminar el live stream va a ser la batalla contra Culex. Culex es el nombre... Creo que no lo llegaba a decir nunca ¿no? Culex es el nombre del jefe más difícil del juego. Básicamente. Teóricamente el más difícil. ¿Por qué hago auto-attaques con Peach? Mira lo que le quita el Q-Silver a Peach. Dos. Sin cubrírmelo. No adivinaré nunca. Mario está jodidísimo. Dime que le toca a Peach ahora después. Porque si no... Bien. Una terapia. Valorat. Esto es una putada. Porque ahora se sube la defensa. O sea que le quitamos la mitad yo creo. Pero bueno. De todas formas. A Peach le sigue quitando nada y menos. Peach básicamente ahora mismo con esta armadura está broken. O sea. Se pasaron una barbaridad. Que Peach pueda tener esta armadura. Es súper injusto. Madre mía. Cómo te han... Lo malo... Lo malo de la armadura es que no cura una mierda. Curar cura. Pero le cuesta. Y si no lo hago en el tiempo justo. No cura una mierda. Creo que Silver Bullet mataba de una. Puede ser. Esperemos que no. Vale. No quiero arriesgarme. Tengo bastantes puntos. No tengo una mierda de setas. Es que el foyer no merece la pena atacar. Es que mira Peach puede revivir. Es que no se puede. Es que no. Es que ahora mismo... Creo que ahora mismo podría derrotar a Kulex. El jefe más fuerte este de los cojones. Pero sería jodido aún así. Voy a hacer el Volcan antes para asegurarme de subir unos cuantos niveles. A lo mejor hasta nivel 20 o algo así. Se ha subido el vigor. Ahora quita más. Porque... No. Tampoco quiero... Quiero arriesgarme. Porque la batalla de Kulex, aunque me la pasara, se haría larguísima. Y tampoco quiero aquí que se haga tan larga. ¿Por qué pego con Peach? Estoy empanado. Venga, no me jodas. Me ha dejado con uno de vida. Pero que me da lo mismo. Le da tiempo a Peach. O sea, es el turno de Peach antes de que ataque Jinx. De todas formas, no tiene ningún ataque en área. O sea, me da igual tener que gastar un revivir. O sea, no ataca a los tres a la vez. Me va a matar a Mario, me parece. No, no lo ha matado. Vale. Bruja. Si lo hago en el tiempo justo, cura más. Entonces. Ahora sí que me ha matado. Quick Silver, o sea, el Silver Bullet es el único que le mata a Duna. No sé por qué. Pero bueno. No pasa nada. Pick me up. Que tenemos unos cuantos Ports, si acaso. A ver, no. Cura. Peach, cura. Vale. Bien. Se debería morir ya el desgraciado este. Vale, menos mal. 22 que le he quitado al final ahí de casualidad. Justo lo que le quedaba de vida. Buah, alucinante de cojones. Eh, vale. ¡Wow! Eres el campeón más fuerte. Bueno. No sé si esta frase está bien construida. Pero bueno. No tengo duda de ello. Mi reputación estaba en juego y en esta última pelea. Ya he perdido el título de Sensei. A partir de ahora, tú eres el Sensei del Dojo. Ahora es el Dojo de Mario. Toma este cinturón. Es un cinturón de estos de lucha libre. Como los de la lucha libre. Los de la WWE o algo. Ahora va a ser Mario así. Puto amo. Solo el luchador con más rango del Dojo puede tener. He recibido... ¿Es un objeto de verdad? Ahora cambiaremos el nombre del Dojo al Dojo al estilo de... Joder. Al Dojo del estilo de Mario. E incorporaremos tu salto a la técnica de entrenamiento. ¡Hala! ¿Lo va a cambiar de verdad? ¿No he recordado que lo cambiara de verdad? ¿Ya lo has cambiado? Ya, Guerrillo. Empezaremos nuestro entrenamiento inmediatamente. ¡Hala! A saltar. Mil saltos para empezar. ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡Fiscarle ahí! ¿Puedo soltar? ¿No tendréis ningún secreto encima a la cabeza que lo conozco yo esto? No, parece que no. Pues que os follen, pringaos. Mira, la M de Mario. ¿Y este cinturón que me han dado? ¿Qué es? Por cierto. ¡Ah! Es un amuleto. El emblema del poder de Jinx. ¿Qué hace? No lo sabemos, ¿no? Me gustaría saber cuánto tiene de ataque. 198 pasa a ser 225. Vale, me gusta. Para ti, Mario. Velocidad. Voy a subir la defensa. Vale, el amuleto recuerdo que era bueno. Porque me subía de todo. O sea, que yo creo que estamos bien con lo que estamos. No voy a cambiar nada, entonces. Salvo, bueno, lo que le he dado a Mario, que está chetísimo. Ahora, ya os dije. Podría enfrentarme... Ahora mismo Mario es el que quita más. El que tiene más ataques, si no recuerdo mal. Veamos el status. Tiene ataque 108, que se convierte en 225. Bowser solo se convierte en 170. O sea, Mario ahora mismo sí que es el que más quita. Peach ahora mismo no quita nada, pobrecica. Y el resto, pues algo quitan. Ataque mágico, ¿quién es el que más tiene? Estos dos empatados. Tampoco es gran cosa, pero bueno. Algo es algo. Vámonos. Vamos a la siguiente zona. Si recordáis, en el último capítulo, el último que hicimos, fue en Nimbus Land. Hablamos con los padres de Malou, con los reyes estos de Nimbus Land. Y nos decían que fuéramos a la sauna. O a la sauna más bien serían los baños termales. Bueno, adelante están los baños termales. Solamente la realeza está admitida. ¿Te sale malo? ¡Ey, tú eres el auténtico príncipe! Siento el malentendido de antes. Era imposible que ese pájaro fuera el príncipe. Nos estábamos haciendo los tontos, pero sabíamos todo el rato. Claro, claro. No pasa nada. Espera, espera, espera. No pasa nada. De todas formas, ¿crees que nos puedes dejar pasar por aquí? ¡Claro! Pasar, disfrutar, pero cuidado de no caeros al volcán. ¿Qué no? ¿Qué no? Me ha acumulado los baños termales con estatus del rey que he atravesado por algún motivo. Vale, nada. Ah, creo que esto te curaba la vida y todo esto. Ah, perfecto. ¡Cuidado! Detrás de estas colinas está el volcán. Colinas. Bueno, son nubes, pero vale. Me parece que estaba hace demasiado tiempo dentro del volcán. O sea, de los baños termales sí. No sé, está demasiado tiempo y sale rojo. Y sale automáticamente. Lo cual es un poco irónico, porque te vas a tirar de cabeza al volcán. Si no puedes resistir el calor de los baños termales, vamos mal. Pero bueno, antes de tirarnos al volcán. De verdad, de para siempre. Cambiamos de equipo. Por última vez. Le he dado al botón que no era, como siempre. Cambiamos a alguien por alguien. Alguien queréis que salga. ¿Cómo tienes nivel 19, Gino? Ya sé por qué tiene nivel 19 el Geno. Porque tiene equipado... Lo de la experiencia, ¿verdad? Vale, eso responde a mi pregunta. Lo de la experiencia solamente afecta a quien lo lleva. Bien. Se lo ponemos a alguien... Que no sea ajeno. Porque ahora mismo no está en el... No, no. Voy a dejárselo a Geno. Porque el Geno lo vamos a utilizar después. Ya veréis por qué. Eso sí. Que te fallen. Se lo voy a poner a Mario. Paso de ti, Geno. El Jinxverse se lo voy a poner a Bowser. Que suba ahí la fuerza a Cholón. El amuleto se lo voy a cambiar a Geno ahora mismo. No, el Cosmedal no. Vamos a cambiar esto un momento. El amuleto para ti. Vamos a ponerle más experiencia a Mario. Que suba un poco. Ya que es el prota. Yo que sé. Que esté más nivelado. Porque va a ser el que más ataque nos va a hacer después. Y vamos a necesitar subirle un poco de nivel. Para que la defensa le suba también un poco. Bueno. Vamos a ver. Dos nos. Así está bien el equipo. Un Geno por Bowser. Y un malo por Bowser. Bowser. Parece que lo queréis quitar. ¿Alguien más? Que parece que el chat hoy no está por la labor. Ha tardado más en entrar la gente. Pero vamos. Han entrado. Yo creo que más o menos la cantidad de siempre. Veinte o por ahí. No lo cambies. Bueno. No lo cambies por ahora. Este equipo está bastante bien de todas formas. A mí es el equipo que yo creo que más me gusta. O a lo mejor quitar a Peach por Geno. Pero es una tontería. Tenemos a Peach con el mejor objeto. No la vamos a cambiar. Peach ahora mismo es obligatoria. Somos inmatables con esta Peach. No hay nada que nos pueda matar ahora mismo. Prácticamente. A lo mejor el jefe más difícil del juego. Pero vamos. Que no creo que ocurra. Coño. No recordaba la música del volcán. Está bien. Vamos a luchar solamente por recordar los viejos tiempos. Vale. Bowser ahora mismo tiene el este de Jinx. O sea que debería quitar bastante. Y Mario también porque tiene el Lazy Cell. Ahora mismo deberían quitar más o menos lo mismo. Lo cual es cojonudo. Están subiendo la defensa. Me da igual. Son rocas de todas formas. Que unos que quita Peach. Peach no la podemos usar directamente ya para atacar. Tiene que hacer alguna otra cosa. Que no puede hacer nada. O sea. Tengo que dejarla curando. Es lo único que sabe hacer ahora mismo. Lucky. Que patético. Peach. Yo que sé. Descansa un rato. Es lo único que voy a decir. Que una cosa que iba a decir. Lo de cambiar el equipo y todo esto. Lo digo de vez en cuando. Pero. Para el combate contra. Para el combate contra. ¿Cómo se llama? El puto este. Kulex. El combate contra Kulex. Yo voy a decidir el equipo. Porque el equipo. Yo creo que el mejor para enfrentarse contra él. Es Mario, Peach y Geno. A Geno le pondremos. Seguramente el amuleto. Para que tenga un poco más de ataque. Y. Porque Geno hace. Especiales. Especiales en área. Que va a ser bueno. Mario quita un cojón. Y Peach. Porque es Peach. Necesitamos a alguien que relliva. Pero bueno. Señores y señores. Vamos a doblar las monedas. O quedarnos con ninguna. Doble o nada. Atentos. Porque tenemos que adivinar. Donde está Yoshi. Y es diciendo. Cuando queráis. Esta posición es súper incómoda. ¡Jeje! ¿Donde está Yoshi? Queden que en medio. Izquierda. Dos izquierda. Dos medios. Vamos a darnos prisa. Que nos tenemos todo el día. Medio. Vale. Parece que mucha gente dice medio. Vamos a ver. No. Muy. Mal. Hemos perdido. Once monedas. Oye. Teníamos las monedas. ¿Cuántas monedas teníamos? Así por curiosidad. 688. No nos importa demasiado. Al perdido esas monedas. Uh. No veo. Por aquí. Vale. Vamos a hacer unas cuantas batallas. Hay que subir de nivel. Y al fin y al cabo. Este mapa no es tan grande. Ah. No. Ya recuerdo a estos enemigos. Si lo veis los huesitos estos. O como se llamen. Bueno. Que hay que saltar encima de ellos. Que si no. No se mueren. Cualquier salto los mata. Nada. Eh. Peach. ¿Cuánto quitas si hago que pegues? Wow. 6. Es que Peach ahora es ridículo. No quitan nada. Pero nada de nada. La Lazy Cell. Lo malo que tenga el modelo Lazy Cell. Es que físicamente quitas. Nada. Pero sí. Físicamente y mágicamente te quitan. 5. Como mucho. 6. Mario ha subido de nivel. Eh. 10 CHP. Tal, tal, tal. Ultra Flame. Creo que es el último objeto. Eh. Que. La última habilidad especial que aprende. Tengo que mirarlo a ver si es verdad o no. Pero bueno. 3 de fuerza. O sea. 2 de fuerza. Estoy vizquisimo. Y 1 de defensa. 3 de vida. Y 1 y 1 de poder mágico. Y etc. 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 Así que bajamos el martillo y no dejamos de gilipolleces. ¿No? Pues eso. Que iba a hacer precisamente ahora. 2 de fuerza. Estos. Por esto. Los huesitos estos se levantan luego. Los dry bones. Y vuelve a luchar contra ellos. Que no era lo que quería hacer. Pero tampoco pasa nada por hacerlo. El hueso ese no me importa demasiado. Voy a atacar al otro. Voy a atacar al otro. ¡Guau! Cuanto me has quitado. Están todavía diciendo pow, pow, pow. ¿No iréis con un poco de retardo en el chat? Eh... Probad a actualizar el live stream si veis que tal. Si creéis que a lo mejor tenéis demasiado retardo. Vale. Una flor. Tengo que mirar. ¿Qué objetos tengo? No. Eh... Bueno, sí. Ya que estoy lo miro. Dos flower yard. Tengo todavía. Esto lo usaré seguramente antes de la batalla contra el jefe este chungo. Culex. Sine Stone. Es lo malo que me ocupan cosas aquí. Braycard. Todo esto. La tarjeta del casino y todo esto me ocupan espacios. Y toca un poco la moral. Pero bueno. Creo que voy bien. Mmm. En el Jayser. Eso puede ser bueno con la batalla contra Culex. Vamos a seguir luchando. Genéricamente. Uy, aquí hay muchos. Un aterrizar quitará algo. Vamos a probar. Vaya mierda. Aunque ha matado un par de rocas. Así que no me quejo. Oh, ¿la aquí otra vez? Pues vaya. ¿Por qué sigo intentando pegar con Peach? Ah, Peach. Vale. Es muy buena curandera y todo lo que quieras. Pero algún ataque mágico le pueden haber puesto por un poco de... Por favor. O sea, es absurdo. No tiene ningún ataque... Que ataque. Tiene una cosa para mutearlos. Eh... Y ya. El resto son todo curas para aliados. Pero bueno. ¿Queremos doblar las monedas otra vez? Yo digo que sí. Siempre hay que buscar a Yoshi. Yoshi... Que está... Creo que lo he visto. Pero no estoy seguro. He mirado solamente de refilón. Así que puedo habermelo perdido. Yoshi. ¿En qué coño estás? Deja... Lo de dejar colgar ahí de la cámara. Paso de todo. Me puedo tumbar en la cámara que no se me ve. Puede que lo haga. A ver. ¿Dónde está Yoshi? Derecha. Por lo visto, dicen todos. Entonces he debido mirar mal. Porque yo no había visto derecha. ¡Quitada ahí! Coño ya. Está por culo. Bueno, vamos a ver derecha. Estamos vamos a ver Falleo también. Yo pensaba que era en medio. ¡Joder! Me estoy dejando sin dinero. Esto no puedes... Y Malo se aprovecha y dice... Ahora que están aquí la gente... 18. Malo ha subido. ¡Oh! Lluvia de estrellas. Y... Sube... Dos. Y uno. ¿Cuánta fuerza tiene Malo? 81. No está un poco como... Pero bueno, es poco. HP5. Me he equivocado de botón. Y le he dado HP. Los jabones están locos y aceptar es el botón de la derecha en lugar del de abajo. Y por mucho que ya he hecho live stream de esto y he jugado, no me acuerdo. Entonces le he dado el botón que no era. Como me pasa siempre cada vez que empiezo el live stream. Pues eso ha pasado. Que le he dado vida a Malo. ¡Ah! Pues una vez no pasa nada. A pegarle a la araña... O sea, a la hormiga esta que parece un poco más amenazante. Ya está. 200 que quita, ¿sabes? ¡Oh no! ¡Se están dando vida! ¡Cuidado! Roberto, la Coca-Cola Light de hoy es con limón. Que mola más. Y estoy poniendo la cara que no era. ¡Joder! ¡Cámara! No te muevas tanto. Que no acierto. Ahí está. ¡Coño! ¡Limón! Se ve ahí. ¡Limón! Pues ya está. Pits. Si es que no me quitan vida. O sea, no puedes hacer nada ahora mismo. Está sobrando un poco. No sé cómo decirlo. ¡Oh! ¡Lucky otra vez, tío! Cada puñetera batalla nos está saliendo Lucky. Esto ya no puede ser. Ahora es la experiencia. Ahora sí que nos estamos jugando de verdad. Atentos esta vez. Vamos a hacerlo lento y sencillo, ¿eh? ¡Atención! ¡Mirad! ¡Miradlo ya! ¿Dónde coño está Yoshi? ¡Ah! Fijaos, cojones. Que no quiero perder la experiencia. Siempre me parece que está en medio. Esto no puede ser. Que le follan. Decid vosotros. Cada vez que lo miro digo, está en medio. Luego nunca está en medio. Y tú, mando a un pecado. ¡Joder! ¡Qué calor! Medio. Izquierda. Derecha. Dos derechas. Una izquierda y un medio. Así que si alguien más quiere decir algo. Porque parece que hoy la gente ha entrado, pero no al chat. O sea... Parece que hay menos gente en el propio chat. Ya os digo. Normalmente aviso los viernes o los jueves. Y parece que la gente está más al loro. Hoy he avisado el lunes. De todo lo que voy a hacer en la semana. Incluido el live stream. Y parece que se ha enterado menos gente. Pero bueno. Vamos a ver. Izquierda, izquierda, izquierda. Tres derechas y un medio. El próximo izquierda o derecha que salga, eso es lo que le doy. Así que pensarlo bien. Que cualquiera ya diga lo que sea. Que no sea medio, claro. Que sea izquierda o derecha. O si no lo doy al azar. Derecha. Era derecha, efectivamente. Yo había visto medio y me hubiera comido los mocos. Oh, 44 de experiencias. Cojonudo. Oh, mira. Bowser, nada más que por eso, ha subido de nivel. Es una bestia. Oh, Bowser Cruise. Este era el ataque que pensaba que era el cruiser. Este era el ataque. Este es el ataque que mola. Bowser Cruise. Dos de ataque. Y uno de defensa. Pero eso, bueno, vamos. Siempre me dan uno de defensa. Uno de HP. Y uno y uno de poder mágico y defensa mágica, etcétera, etcétera, etcétera. Pou, pou, pou otra vez. Pou, es que va a ser pou. Oh, Geno también. Ahora sin necesidad de tener el equipo este cheto que le subiera la experiencia. Vale. Uno de ataque y uno de defensa. A partir del pou de Link 10. Se resetea todo otra vez. Es decir, 5 de vida. O 3 de magia y uno de defensa mágica. Más o menos lo normal. Dos especiales, o S, o estrellas, o como lo queráis llamar. Un HP. El resto parece que van al especial, así que especial. ¿Cómo se hace el momento? ¿Cómo se hace el momento? Tiene el tiempo.